Subiendo los elevadores, las cosas, miren Al segundo nivel, andamos dudando Pero pues ni modos Hola que tal mi gente, bienvenidos sean a un nuevo video A mi canal de Youtube Bueno pues donde estamos Estamos en el área de Johnson City Estamos en un cumpleaños Ya estamos aquí listos y preparados Ya subimos las cosas Nos tocó trabajar al segundo nivel Como la vez pasada que nos había tocado trabajar en el segundo nivel En una quinceañera Hoy igual nos tocó trabajar en el segundo nivel Y bueno ya subimos las cosas Ya estamos aquí en el lugar Y ahorita les muestro como está el lugar donde vamos a estar tocando Así es que bienvenidos sean a un nuevo video Vámonos Miren hay un bonito atardecer Hay un bonito atardecer por acá Y como pueden ver Aquí vamos a estar trabajando En este lugar Estamos al segundo nivel Donde vamos a estar trabajando Y ahorita les muestro Como se mira Y como ya nos instalamos Así es que síguenme, síguenme Está bonito el lugarcito por acá Miren estamos en el centro Son aproximadamente como las Cinco de la tarde Mirense de bonito lugar Así es que ahorita les muestro por acá Ahorita estoy subiendo las escaleras Pero hace rato utilizamos el elevador Para no cargar mucho Como pueden ver Miren Está bonito el lugar donde vamos a estar trabajando Están preparando Están preparando ya la El área del buffet Y como pueden ver Y como pueden ver Miren ¿Cómo anda? Sí, ya te conocí ¿Cómo anda? Mi hermana ¿Tu hermana? No dale Está enojad ahorita Está bien, está bien ¿Con quién te van a ayudar? Hay otro chavo que me anda ayudando Sí Y andamos Sí, aquí andamos pues Dale, gracias Bueno pues como pueden ver Miren Está bien bonito el lugar Aquí van a estar las bebidas Más al rato Por ahí me topé un amigo Que me saludó Gente que ya conoce al gala Como pueden ver Miren Así es como luce el lugar Lo que montamos Fue nada más esto Miren Un set de De bocinas de este lado Y otro de este lado Lo suficiente para este lugar Porque pues igual No se puede hacer mucho ruido Un par de iluminación No está de este lado Y otro acá arriba Miren Las luz led De este lado Y el mismo set De este lado Los chocolates Miren Mis favoritos Le estaba diciendo Que la otra vez Tocamos igual Junto A otro edificio Es de aquel lado Miren De aquel lado Allá se puede ver En ese edificio Tocamos la vez pasada En una quinceañera Y hoy nos tocó Trabajar casi pegaditos De ahí verdad Nada más Nos separa la calle Y pues bueno Ya estamos listos Para esperar el festejado E iniciar ya Con el evento Así es Muchísimas gracias A la gente Que mira mis videos Les seguimos grabando más Vamos con mi amigo Benjamín De este lado Eso El que siempre me echa la mano Gran amigazo Benjamín Y pues bueno Les seguimos grabando Más adelante A ver que tal se pone El ambiente Así es que Vámonos Trabajar casi pegaditos Un saludo ¡Vamos a cantar a todos, vamos a cantar a todos! ¡Vamos a cantar a todos, vamos a cantar a todos! ¡Vamos a cantar a todos, vamos a cantar a todos! ¡Y esos aplausos! ¡Esos últimos aplausos! Gracias por ver el video Y un saludo Y un saludo Amada Mayanna E Cole Rosita Mayanna Bueno pues ya acabamos de cargar Todo a la trailer, ya nos vamos a casa Así que me despido Nos vemos en el siguiente video Vámonos